Buenas tardes, buenas tardes queridos amigos de la Fundación Cricol, les saluda Ángel Ríos, soy violinista de San Pedro Sula y bueno para mí es un gran gusto poder estar ya conectado a través de esta página compartiendo con todos ustedes en este concierto desde casa, concierto solidario para pues compartir con todos ustedes en este momento tan difícil verdad que estamos pasando con esta pandemia del coronavirus pero que bueno sabemos que vamos a superar esta etapa pero necesitamos todos poner de nuestra parte, necesitamos pues estar primero en casa, segundo tener diferentes, llevar ciertas normas de verdad de higiene, lavar nuestras manos, usar gel y bueno ya sabemos todos los detalles verdad todas las medidas que debemos de tomar pero bueno para compartir en esta tarde ya pues me siento muy contento ya tengo listo mi violín como ustedes pueden ver aquí y pues ya estoy conectado y listo para poder comenzar este concierto con ustedes saludándoles a todos los amigos allá en la bella ciudad de Tocoa verdad nuestros queridos amigos a la doctora Patricia verdad mandarle un gran abrazo también a Erika también verdad ahí a todos los amigos pues que tenemos por allá nuestros amigos también de la cocina del chef y a todos los amigos en sí pues que tenemos por allá bueno quiero pues comenzar con esta con este concierto quiero empezar con un tema muy bonito que se llama My Heart Will Go On que es el tema de la película Titanic así que vamos a empezar con esa canción romántica que a todos les gusta y bueno de ahí vamos a ir haciendo otras canciones por ahí para deleitarlos en esta tarde así que bueno bienvenidos a todos los que recién se están conectando mi nombre es Ángel Ríos para los que no me conocen y bueno ya voy a dar inicio a este concierto les pido un favor vayan compartiendo esta transmisión en sus muros etiquetando a otros amigos para que vayamos haciendo un bonito público verdad así que yo les pido ese favor a todos los que ya nos están viendo y ya se están conectando que compartan en sus muros esta transmisión y vayan etiquetando otros amigos para que creemos un bonito público virtual verdad y podamos compartir en esta tarde así que vamos a empezar con My Heart Will Go On el tema de Titanic y ya estáis Gracias por ver el video. 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 Y bueno, a ver, me encanta mucho. y, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así que. Mucho gusto. Pues nos están saludando ya amigos del progreso también. Mendoza. Mendoza. Nos está saludando Yvette Posada. Dice que le encanta el violín. Muchas gracias Yvette. Muy amable. ¿Quién más? Karen Izaguirre nos dice que desde San Ignacio Francisco Morazán. Muchas gracias Karen hasta Francisco Morazán. Yesenia Maradiaga nos dice nuestro orgullo catracho. Muchas gracias. Muy lindas palabras. Muy contento de compartir con ustedes. Bueno ahora les quiero dedicar algo romántico. Como ustedes saben yo grabé un video de una canción de Ed Sheeran. Ahí está en mi página de Facebook. Si ustedes me buscan como Ángel Río Violinista. Ahí me van a ver y van a encontrar ese video que se grabó en la ciudad del Progreso de Oro. Precisamente. Ahí en el Museo Ferroviario. Así que me voy con esa canción de Ed Sheeran que se llama Perfect. ¿Verdad? Para ustedes con cariño. Todos los románticos. Vamos a ver si nos saludan los románticos ahí. A ver quiénes son románticos de los que nos están viendo. Y nos dicen. Pues ahí nos envían esos saludos. Y nos dicen pues si les gusta esta canción. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, no lo descartamos. Así que lo tenemos en mente. Dice, dice la doctora Patricia, dice, gracias Ángel, puedo disfrutar esa hermosa melodía con mi esposo al lado. Que bueno, saludos, verdad, también ahí a su esposo y que estén disfrutando de esta música especial romántica. Pues ahí, bueno, ahí pues todos los románticos esta pieza ahorita les inspira. Gracias a Erika también, ¿verdad? Gracias a Erika también, verdad, que nos dice que le gustó esa canción. A Mayra Martínez también nos manda un aplauso. Marlina dice Chiao, bravo, dice José Luis Flores, bueno, hasta lloró, dice José Luis Flores. Javier Pozas está súper enamorado también ahí. Bueno, imagínense a todos, le gustó a Mayra, dice que le encantó. Se le salen los corazones y todo ahí. Bueno, muchas gracias a todos, la verdad que bonito recibir estos mensajes, ¿verdad? Así que vamos a continuar. Bueno, quiero decirles que ya pues prácticamente me quedan unas dos o tres piezas más. Porque, bueno, quiero este concierto, pues es así, no tan largo para no aburrir, ni tan corto para que quede tan picado, ¿verdad? Sino que algo así más o menos a un ritmo que puedan disfrutarlo, pues, y que sea el presentero de este momento para ustedes. Bueno, quiero tocar ahora algo un poquito más movido. Bueno, les voy a tocar, no sé si les gusta de Alejandro Sanz, El Corazón Partido. Esta canción es bien movidita y alegre, así que les va esta canción, El Corazón Partido, para ustedes con cariño. Siempre romántico, en la línea romántica estamos ahorita. No sé si les gusta de Alejandro Sanz, el Corazón Partido. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! 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 Que si hay pues gente que nos esté Pues saludando y diciendo a ver si le gustó Esa canción, bueno queridos amigos Quiero decirles que para mí ha sido Un gran placer haber estado aquí en este concierto Virtual, gracias a Beverly Hurston por ese aplauso que nos está Mandando, a Vinny Acedillo también Esos saludos desde Tocoa Gracias buenos amigos y bueno Solo pues me resta Agradecerles a todos su fineza Su atención a este concierto Quiero decirles que pues Espero estar pronto por ahí por Tocoa compartiendo Con los buenos amigos de Tocoa y de Cricol Todos los amigos que tenemos ahí Una cantidad de amigos muy especiales Lindas personas a quienes queremos Mucho y bueno Siempre Tocoa está ahí pendiente en nuestro corazón Estamos presentes de poder Hacer ahí en un futuro no muy lejano Un proyecto musical que beneficie A la comunidad, bueno vamos entonces Queridos amigos me voy a despedir con un tema Catracho muy bonito, muy Alegre, quiero que levantemos la Moral, que levantemos la autoestima Verdad que levantemos ese espíritu Que levantemos la esperanza, el corazón Y que nos sintamos unidos en este momento Este es un momento de unirnos Como hermanos Verdad Ofrecernos ese apoyo solidario Así como dice este concierto Es solidaridad Es un buen momento para reflexionar De replantear muchas situaciones de nuestra vida Hay que aprovechar el tiempo No lo miremos como tiempo perdido Miremoslo como un tiempo de reflexión De introspección De ver que cosas Pues en que cosas hemos fallado En que cosas podemos acertado Verdad Y en que cosas podemos mejorar Y ver la vida con otros ojos Verdad Ver con otro lente psicológico la vida Bueno no quiero darles Una conferencia de reflexión Sino que yo vine a tocar el violín Así que me despido entonces Con esta canción Muy linda Que pues es una canción Que la cantamos en la escuela Y que es una canción Que representa mucho para los hondureños Y se llama el Candú Candú ¿Verdad? Así que nos vamos con Candú Candú Nos despedimos Con alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias, queridos amigos, por ese aplauso! Bueno, muy amables a todos por su gentil, pues, presencia a este concierto virtual. Les mando un fuerte abrazo. Bueno, mi nombre es Ángel Ríos, para los que todavía no me conocían. Soy de San Pedro Sula. Y bueno, les mando un gran abrazo a todos. Gracias a Nadina Menocal, dice. No hay nada mejor que la esencia catracha, que nos recuerda lo bonito de toda nuestra vida. Muchas gracias, Ángel, por ser una persona con un corazón lleno de bondad y solidaridad. ¡Viva Cricol! ¡Gracias, Nadina! Muy amables por esas palabras tan bonitas. ¡Gracias a todos! Bueno, algunos estaban bailando ahí. Iris Teresa estaba bailando, ahí dice. Estaba disfrutando. Beverly Hurston también estaba bailando. Y bueno, todos estaban disfrutando de esa canción. Bueno, queridos amigos. Muchas gracias por su presencia. Quiero decirles que los quiero mucho, ¿verdad? Que los llevo aquí en mi corazón. Un abrazo a toda la gente linda de Cricol. A toda la gente de Tocoa. Doctora Patricia, ¿verdad? A mi querida amiga Erika también. A todos los amigos de Tocoa. Decirles que espero pronto estar por ahí. Dios mediante vamos a salir de esta situación. Y ya vamos a estar compartiendo ahí, ¿verdad? En esa linda ciudad de Tocoa a la que quiero mucho. Les mando muchos besos desde San Pedro Sula. Gracias y que Dios nos bendiga y Dios nos ampare. Y arriba sus ánimos. Arriba la esperanza. Arriba la fe. Arriba el amor. ¡Viva Cricol! ¡Viva Cricol! ¡Viva Cricol! ¡Viva Cricol! ¡Viva Cricol! ¡Viva Cricol! ¡Viva Cricol!